La poca afluencia de votantes fue el común denominador en la mayoría de los puestos de votación de Cúcuta y el área metropolitana este domingo 27 de septiembre cuando se celebraron las elecciones de consulta interna de los partidos Liberal, Polo Democrático y Mira. La elección del candidato único a la presidencia de la república por parte de los partidos Liberal y Polo Democrático fue la consulta más relevante para el panorama político regional y nacional. Estamos de verdad en ese ambiente de buscar que el pueblo colombiano, el pueblo norte santandereano y cucuteño le dé una oportunidad diferente a un partido diferente. Ya se ha demostrado en Bogotá que los cambios se han servido. Nosotros en este momento podemos mostrar evidencia de lo que ha sido el mandato de Lucho Garzón y de lo que es en este momento el mandato de Samuel Moreno. Eso tiene que ser un referente para el país. Las elecciones están transcurriendo tranquilamente. La tarea de la registraduría creo que ha sido importante. Veo muy bien la organización y esperaremos al final de las 4 de la tarde el porcentaje de participación de la gente. En números, ¿cuánto esperan ustedes aquí en Norte de Santander de votaciones? Pues nosotros en el país esperamos superar el millón y medio de votos. En el caso de Norte de Santander en la consulta anterior se llegó a los 18 mil votos. Esperamos en esta oportunidad superar los 20 mil votos aquí en el departamento Norte de Santander y creo que lo vamos a lograr. La mesa 6 fue la menos visitada en los puestos de votación. Allí esperaban a los menores entre 14 y 17 años que fueron autorizados para participar en las consultas del Partido Liberal y del MIRA. De acuerdo a varios presidentes de esta mesa en distintos puestos de votación, la participación de los jóvenes hasta el mediodía fue prácticamente nula. He notado poca participación de la juventud hasta el momento. No ha habido tanta concurrencia de votantes. Para el Partido Liberal. Para los jóvenes. Es la primera vez que usted ha hecho el voto. ¿Cómo le parece que le dé participación a los jóvenes? Sí, porque nosotros ya somos que ya tenemos derecho de votar. ¿Entiende? En Villa del Rosario la jornada electoral se vivió con más intensidad e incluso algunos de los aspirantes pusieron puestos de información propios para orientar a sus electores. Bueno, nosotros estamos representando la lista 3 y pues la idea es explicarle a la gente cómo va a ser el proceso de votación y pues indicarle en qué va el de los puestos y en qué mesa vota para que sea fácil el acceso al proceso. ¿En el momento cómo ha sido? Pues hace poco la gente con la jornada, si ha acudido más a buscar su punto de votación. La verdad es que hay un poco de desconocimiento, entonces la gente sale a preguntar, por lo menos preguntan qué es, qué hay que hacer, por qué hay que votar, entonces hay que explicar el proceso completo. La jornada terminó a las 4 de la tarde y se espera que a partir de las 7 de la noche se comiencen a conocer los primeros resultados. La jornada terminó a las 4 de la tarde y se espera que a partir de las 7 de la noche se comiencen a conocer los primeros resultados. La jornada terminó a las 4 de la tarde y se espera que a partir de las 7 de la noche se comiencen a conocer los primeros resultados. Gracias por ver el video